Hasta la unidad provincial de vigilancia, protección y patrullaje llegaron las felicitaciones de la máxima dirección del MININ y la Policía Nacional Revolucionaria de Santiago de Cuba. Once oficiales, el destacamento de agentes del orden público y el destacamento de patrulla de carretera, recibieron las felicitaciones de sus compañeros al ser reconocidos por su conducta ejemplar en el enfrentamiento al delito y las ilegalidades, las indisciplinas sociales y viales durante el recién culminado 2023. Nosotros continuaremos con toda la fortaleza del mundo en la preservación de nuestra conquista, que no se la vamos a regalar a nadie, esa es nuestra. En 2024 sabemos las complejidades que tiene, pero vamos a dar el frente, vamos a apoyarlo, vamos a estar con ellos en todo momento. Este hoy es nuestro Baraguá, hoy es nuestro Moncada. Las tropas reafirmaron su compromiso por salvaguardar el orden, la seguridad y la integridad de la provincia santiaguera. Ramsés Pérez y Arlín Lavañino para el Canal Cubano de Noticias.